Como quisiera volver a ser ese niño de antes Vamos ya a darle la bienvenida inmediatamente a nuestra aula a la profesora Patricia Gutiérrez ella es la directora de secundario de adultos profesora desde la radio junto a Pedro Hugo Yelamo le estamos saludando, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día Alejandra y Pedro, ¿cómo está? Hola profesora, bienvenida, buen día Bueno, buen día Patricia sin lugar a dudas en el marco de esta nueva resolución que hemos recibido, tenemos que hacer foco en plan fines y son muchas las preguntas que tenemos de los alumnos en lo que se refiere a evaluaciones para este fin de año, para el mes de diciembre Patricia, cuéntenos Sí, sí, con este nuevo calendario hemos puesto la mesa de exámenes pendientes y plan fines el 20 y 21 de diciembre y ahí los estudiantes que están cursando y que quieren rendir por plan fines pueden rendir ahí Bien, ¿esto es solamente para el grupo que ha quedado del año 2019 o incluye también 20 y 21, profesora? No, incluyen todos Todos, bien Sí, hay alumnos que no les fue bien en agosto o ahora cuando han rendido en octubre pueden rendir en diciembre Perfecto, para rendir examen por supuesto ellos están en contacto todo el tiempo con los tutores, con los referentes ¿cuál es el trámite que deberían realizar? ¿deben presentar algún formulario? ¿deben llenar alguna fichita para inscribirse o directamente cómo lo deben hacer? Sí, deben concursir al establecimiento y en la fecha de inscripción para estas mesas Bien, ¿tenemos fecha precisa, días precisos para la inscripción? No recuerdo bien la fecha pero que concursan creo que seis o siete me parece que es en la fecha de inscripción está en la resolución ministerial entonces lo vamos a leer y lo vamos a confirmar Profesora, recordemos cuáles son las etapas o los que se están implementando este año de Plan Fines En Plan Fines hemos implementado Fines 1 que es deudores de materia que los últimos las últimas tutorías han sido hasta ahora fines de octubre Fines 2 que es para aquellos que tienen el ciclo básico aprobado y mayores de 22 años cursan el orientado y el Fines 3 es para aquellos que tienen la primaria aprobada y 28 años en adelante cursan todo el trayecto secundario Bien con esa salvedad que deben tener más de 28 años para Fines 3 Sí, sí Bien ¿y cómo ha sido la concurrencia este año en el marco de la pandemia y esta vuelta a la presencialidad plena en esta última parte del año la concurrencia de los chicos? Sí hemos tenido alrededor de 5.800 inscritos en la primera etapa han habido mayor cantidad de gente que se egresó ahora después de octubre tenemos 7.200 egresados es un número importante a diferencia de otros años porque el año pasado no hubo tantos grupos que finalizar Bien otra pregunta que le quiero hacer que nos llega a nuestra línea educativa profesora es lo referido al certificado analítico que al parecer en algunas escuelas sedes no lo entregan o cuál es el trámite que deben hacer o cuánta demora lleva la emisión de este certificado analítico Sí este año se han estado entregando muchísimo las escuelas han presentado en la dirección o en el la dirección donde se registran los certificados analíticos en cantidad y todo durante todo el año la última fecha de entrega ha sido el 29 de octubre han llegado muchísimas carpetas con certificados analíticos ellos se deben acercar a las escuelas y preguntar en qué estado está no ha habido falta de papeles este año Bien entonces están más o menos entregando en tiempo y forma para los chicos en que han terminado Sí la mayoría de las instituciones ahora hay muchos que han presentado en esta última la última fecha y bueno ahí tendrán que esperar un tiempito porque tiene un proceso de revisión después de firma y después vuelve a las escuelas Claro y ahí en última instancia lo tienen que retirar en la escuela sede donde ellos han cursado Sí no donde cursaron en algunos casos sino en la escuela que le corresponde que certifica Ah bien entonces seguramente los tutores podrán orientarlos o los equipos de conducción de esa institución para saber dónde buscarlo Sí sí que si son estudiantes de plan fines que se comuniquen con los referentes y los referentes les van a indicar el lugar Ah bien ahí está entonces la gran duda que nos hacían llegar los chicos que están cursando y están terminando otra pregunta que nos llega últimamente es si se están abiertas una vez más las inscripciones en este caso ya para el ciclo 2022 ¿hay fechas precisas? Recordemos que las inscripciones se hacen a nivel de nación a través de un link del Ministerio de Nación así que hay que esperar el 2022 y a lo mejor en marzo febrero marzo ya tendremos fechas de inicio Bien perfecto profesora bien entonces recordamos su oficina donde está ubicada en qué núcleo exactamente los horarios de atención y un teléfono para comunicarse y un correo electrónico Sí, sí la dirección de educación de adultos se encuentra en el Ministerio de Educación ingreso 3 y el teléfono es 430 5810 o el correo pgutierrez también las chicas de plan fina le pueden sacar cualquier duda es el 430 5747 o 430 5866 ¿En qué horario están atendiendo profesora? De 7 a 13 Bien solo de mañana Sí, sí Muy bien muy completo el informe clarísimas las respuestas si nos surge alguna duda alguna inquietud de los chicos que quieren cursar o novedades que haya como siempre le vamos a estar llamando Sí, no hay problema Muchas gracias Muchas gracias a usted profesora hasta luego Hasta luego Hasta luego